Perdonadme, pero este fin de semana ha sido un auténtico horror. ¡Muy buenas! Bienvenidísimos un lunes más a un resumen de FUT Champions, que sé que os encanta, que os mola, pero antes de todo, os dejo por aquí abajo mis redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch. Podéis seguirme, así estáis al día de todo lo que hago. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que ha sido este FUT Champions. Todo ese resumen en que mi conexión ha sido una caca. Soy de Málaga, se puso a llover el fin de semana, no sé qué pasó, el viernes iba genial, el sábado iba fatal, el domingo iba fatal. Además, mi conexión, no por los servidores, no por EA, no por el juego, no por nada, sino la conexión de aquí de mi casa, iba muy mal y me saltaba en casi todos los partidos los indicadores arriba de que el ping va mal, de que la red va mal, de que los paquetes de datos van mal. Cuando yo iniciaba partido, me ponía que tenía 5 barras de latencia, en verde bien, y me ponía que tenía entre 22, 28 de ping, pero después entraba el partido e iba con lag, es decir, se paraba incluso uno de los partidos. Da igual, no importa, iba perdiendo, no importa, igual perdería igualmente ese partido. Pero me tiró, me sacó del partido la conexión. En otros partidos, no es que yo notase jugando con el mando que iba mal, porque al verlo a lo mejor se nota menos, ¿no? Tú cuando juegas tienes la sensación de que va mal, de que algo falla, pero se veía en imagen como iba dando saltitos la imagen, que me iba muy mal. Así que bueno, me dejé muchísimos partidos para el domingo, estaba muy frustrada, pero señoras y señores, esto es lo que pasó. Primer partido, como estáis viendo ahí, siempre lo pongo, no está el marcador, porque se me olvidó ponerlo, pero es el primer primerito partido. Bueno, yo hago Félix Headliner, tiene ahí ese Rooney, tiene Lore Blanc, tiene el Sien, un equipo bastante apañado, el mío tampoco se queda atrás. Y estrenamos FUT Champions, estrenamos la jornada con nuestro goleador favorito, que es pues Cristiano Ronaldo. Bueno, aquí la verdad es que él lo hace muy bien, le da el pase atrás a Joao Félix y bueno, nos empata el primer partidito. Mbappé aquí se la da a Cristiano Ronaldo, que decidió tirar al primer palo, creo que los tiros al primer palo están muy chetaos, ¿vale? Porque apenas hay hueco y aún así el portero se la zampa. Así que bueno, ponemos el 2-1, ponemos el 3-1 con Joao Félix y después aquí ponemos el 4-1 con nuestro Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, el primer partidito no nos va a dar muchos problemas. Nos marca aquí con Joao Félix el 4-2 en el minuto 51, pero con eso hacemos la victoria. Y del 1-0 pasamos al 5-0 y este partido puede ser el del 6-0. Vamos a ver qué pasa porque empezamos muy bien, ¿vale? Nos enfrentamos ahí también a un Cristiano Ronaldo. Nosotros vamos aquí con nuestro Kylian Mbappé. A ver si puedo ficharme al Record Breaker. Tengo que ahorrar moneditas, pero creo que será el siguiente fichaje. O ese Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo de 93 o de 94. Decidme, ¿cuál es el que más os molaría? Bueno, aquí marcamos una faltita con Leo Messi. Creo que entre el portero y el jugador que pone ahí para tapar la falta, el Allian, el portero se la marca. Y bueno, en fin, faltita de Leo Messi. Gol, 2-0 sin problema ninguno. Aquí con Mbappé hacemos una buena jugada. Y marcamos el 3-0. Entonces decía que Mbappé, Record Breaker, que creo que está en torno a los 3 millones. O si no también Cristiano Ronaldo, pero el de 93. Creo que está también en torno a los 3 millones. Porque el de 94 se nos va a 4 millones y medio. Y es demasiado, ¿vale? Entonces, ¿cuál os parecería mejor? ¿Mbappé, Record Breaker o Cristiano Ronaldo de 93? Bueno, del 4-1 pasamos aquí al 4-2. Nos pone el rival la presión, nos entra el canguelo. Minuto 62, 4-3. Nos pone la presión, nos sigue entrando el canguelo. Minuto 73, 4-4. O sea, ¿pero qué me pasa? Cuando me ponen la presión no soy capaz. Pero aquí nos vamos en el minuto 120, donde más duele. Que antes se la da a nuestro héroe favorito, que es Joao Félix. Se pone la capa de héroe y dice, yo te salvo el partido. Golazo, 5-4. Se va a convertir en el 6-0. Empezamos súper bien, FUT Champions. 6-0, gente. El viernes la conexión bien. Todo bien, todo genial, todo maravilloso. Y llega el sábado y no sé qué pasa. Del 6-0 vamos aquí al 6-2, ¿vale? Bueno, empieza el partido. Todo bien, todo genial. Le damos un pase largo aquí a Cristiano Ronaldo. Es verdad que aquí tengo mucha suerte, mucha, mucha. Porque me llevo un rebotaco que no vea. Y bueno, gol. Aquí, fijaos, con Leo Messi la robamos y digo, esto es gol. Al palo. Al palo. Minuto 30 podríamos ir 0-2, pero no. Al palo. Pues siguiente jugada, minuto 39. ¿Qué va a pasar? Que nuestra bestia parda, Timo Werner, siempre nos marca. Ya lo sabéis. Pues ahí está. No podía faltar su golito. Y en el minuto 49, la segunda parte, nos remonta el partido cuando podríamos haber ido 0-2. Pero bueno, aquí la verdad es que hacemos una buena jugada entre Bruno, Kylian Mbappe y Cristiano Ronaldo. Y ponemos el 2-2 en el marcador. Y no va a haber tiempo para más. Nos vamos a los penaltis. Yo estoy acostumbrada a tirarlos a la derecha. Me siento cómoda tirando para ese lado. Y bueno, a ver qué tal nos sale esta vez. Tiramos con Klyber para la derecha. Bien, 2-2. Perfecto. Él la tira también para la derecha. Y da el palo. Por lo tanto, lo falla. Yo lo sigo tirando para la derecha. Con Renier me la juego. Y él lo sigue tirando para la derecha. Qué pesado. Bueno, tenemos que marcar para seguir con la ventaja. Lo tiramos al centro por querer cambiar. Y bueno, F nos la para. Él la tira para la izquierda con su Salah. Y nosotros para la derecha con nuestro Cristiano Ronaldo. 4-4. El que falle, él ha cagado. El que falle, él ha pifiado. Y él da al palo. Y digo, ya está. Ya está. Si marcamos, hemos ganado. Bueno, pues nos la para. Tiro a la derecha porque es donde tengo más confianza. Y nos la para con Mbappe. Él la marca a la siguiente. Y digo, tío, ¿para dónde tiro? Con Jordi Alba. Y doy al palo. Y palmamos el partido que se convierte en el 6-3. Bueno, vamos para acá. ¿Qué puede ser este el siguiente partido? Del 6-4. De ir 6 partidos seguidos ganados. A palmar 4 partidos seguidos. Bueno, fijaos aquí la que falla Messi. Si prácticamente estaba el portero en el suelo. Solamente tenía que empujarla. Pues bueno, aquí la falla Messi. Aquí también hacemos una buena jugada. Y fijaos cómo bloquea ese balón. Que se va casi al otro campo, tío. Qué falso. Pero bueno, aquí con Cristiano Ronaldo. Hacemos una buena jugada. Tiramos, se la para el portero. Da el palo. Tampoco marcamos. Minuto 30. Bueno, minuto 56. Segunda parte sigue. 0-0. Fijaos el corte que ha dado aquí. Un pequeño lagazo por decir algo, ¿vale? Porque es que iba así casi todos los partidos. Yo estaba ya desesperada, perdida. Y bueno, aquí tenemos suerte. Minuto 65. Intentamos caracolear en el área con Mbappé. Y nos hace penalti. Voy a cambiar el lanzador. Porque yo estoy más cómoda tirando con Bruno. Así que, bueno, lo vamos a lanzar. A la izquierda, esta vez. O a la derecha. A la derecha. Que siempre os lanzo a la derecha. Bueno, 1-0. Por favor, si os enfrentáis conmigo en FUT Champions. Os pitan penalti y lo voy a tirar a la derecha siempre, ¿vale, gente? Bueno, fijaos aquí. En el minuto 80. La que falla Leo Messi con su pierna buena. Que podía haber sido gol. Y aquí, fijaos. En el minuto 82. Siguiente jugada. La lío intentando sacar con Looney. En vez de pegar un pelotazo. Pues paso ahí. Y me marca un gol. Y en la siguiente jugada del minuto 87. Me remonta el partido. 6-4. 6-4. 6-4. Por favor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y en el siguiente partido. Minuto 11. Nos marca el 0-1. Minuto 17. Nos marca el 0-2. Esto era una catástrofe. O sea, íbamos a ir al 6-5. Bueno, aquí conseguimos amagar con Leo Messi. Recortamos un poquito en el partido. Y bueno, aquí también metemos un auténtico golazo con Kylian Mbappé. 2-2. Laura, por favor, relájate. No pasa nada. Podemos remontar esto. Bueno, se la para el 1-1. Tira Mbappé. Se la para otra vez. Tira otra vez de volea. Casi sin ángulo. Gol. En fin. Bueno, yo aquí voy a chutar con Alessandrini. No puedo. Me mueve el portero. Pero aquí nos cae el rebote. Gracias a los dioses. A Leo Messi. Podemos empatar otra vez el partido. Bueno, minuto 89. ¿Qué pasa? ¿Qué nos marca con Cristiano Ronaldo? Y digo, ya está. Ya la hemos cagado. Esto ya no se puede. Pero fijaos. Fijaos lo que va a pasar en el partido. Da un minuto solo. Solamente da un minuto. Yo la tengo aquí con Renier. Porque lo sacamos ahí de revulsivo. Se la doy aquí de Mbappé. Estoy. He ido hasta mi campo. Un minuto y medio. Estoy aquí con Renier. Intento irme. La tengo aquí con Bruno Fernández. Estoy caracoleando con Renier. Recorto. Dos minutos y medio gol. Empatamos el partido en el 90 más dos. Cuando tenía que haber terminado el partido hace ya un rato. Me ha beneficiado a mí. Pero ya sabéis que yo intento ser muy honesta en tema FIFA, en tema partidos. Cuando los rivales son superiores a mí, lo digo. Cuando el juego me favorece a mí, lo digo. Y en este caso me ha favorecido una auténtica barbaridad todo el tiempo que ha dejado. En fin, empieza la prórroga. Marcamos muy pronto el 5-4 y después marcamos el 6-4 cuando el rival tenía el partido ganado en el minuto 89. Bueno, aquí intento jugar con Rafa Varane atrás y la lío jugando atrás. Bueno, se le con Zaja hace una buena jugada y Robben nos pone el 6-5. Pero ya no va a haber tiempo para más. Ganamos el partido. Bueno, madre mía. ¿Veis el partido? ¿Veis cómo me han favorecido ahí? Dos minutos y medio. Y solo dio un minuto. Bueno, en fin. Vamos por aquí. 7-4. Este puede ser el 8-4 o el 7-5. Hacemos aquí una buena jugada con Bruno Fernández. Que la verdad es que cada día me está gustando más. Y bueno, marcamos un golito. Pero él aquí tiene a ese Dembélé, el de la helada de foot. Que bueno, algún día lo probaremos. Parece que tiene muy buena pinta. Y aquí con lo que os digo. Kylian Mbappé al primer palo se la zampa. O sea, el portero se la zampa. Y aquí, con la pausa del gol. La tapamos con Kanté. Se lleva el rebote. Y gol. Pues nada, nos vamos a los penaltis. Gente, Alessandrini a la derecha. Gol. Él tira a la derecha también. Golito con Klaiber a la derecha. Pero claro, como es defensa. Intento tirar a la derecha, pero la tira más al centro. Así que fallamos el penalti. Siguiente a la derecha. Fallamos el penalti. Digo, ya está. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Ya vamos a perder. Va a ser el 7-5. Bueno, si se la paraba. Había ganado. Marcamos con Leo Messi. Se la tenemos que tapar. Por favor. Se la tenemos que tapar. Perfecto. Se la tapamos con Luni con los pies. Y el siguiente golito lo marco. Se la tenemos que tapar. Se la tapamos. Ay, por favor. Salvamos los dos penaltis de que se llevaba el partido. Bueno, para el siguiente fallo. Tenemos que taparla. Si no nos gana, se la tapamos. Es increíble esta tanda de penaltis, gente. Bueno, tiro aquí a la izquierda. 4-3. Me pongo por fin, por primera vez, por delante en los penaltis. 4-4. Siguiente. La verdad es que aquí Kimpembe tira muy bien en el penalti. 5-4. Nos ponemos por delante. Tenemos que parársela, pero no se la paramos. 5-5. Rafael Varane. Marcamos con Rafael Varane. Madre mía. 6-5. Tenemos que parársela. Se la paramos. Y ganamos el partido. 8-4. Gente, qué auténtica locura. Qué auténtica barbaridad. ¿Qué ha sido esta tanda de penaltis? Por favor. ¿Qué ha sido esta locura? Me puse ahí a celebrar en directo. Ole, ole, ole. Y madre mía. Un subidón muy guay en esa tanda de penaltis. Y bueno, este partido no hay aquí marcador. Pero íbamos aquí 13-10. Íbamos en este partido 13-10. Nos quedaban 7 partidos por jugar. Y bueno, minuto 5. Nos la llevamos con Cristiano Ronaldo. No sé aquí qué hace él con el defensa. Pero bueno. Se la lleva Chris. Que no perdona. Que es un maquinase Cristiano Ronaldo. Me gustaría probar el de 94 o el de 93. A ver qué tal. A ver si hay mucha diferencia. Pero bueno, ya me decís vosotros. Por los comentarios. Aquí nos empata. Vemos a Bruno súper solo. Tiramos al primer palo también. Que el tiro está muy chetado. Pues gol. 1-2. Parece que pinta bien para que sea la victoria número 14. Aquí yo a Felipe ve muy bien a Cristiano Ronaldo. De primera se la damos a Leo Messi. Que revienta con la zurda. Pone el 1-3 en el marcador. De minuto 55. Cristiano Ronaldo pega aquí un latigazo que no vea. El rival se va a rayar. Va a tirar del cable. Y va a hacer la victoria número 14. Gente. He estado todas las semanas con una conexión tan mala. Que no me apetecía jugar más. Ya no me apetecía jugar más. Lo quería dejar así. 14-10. Me dejé 6 partidos sin jugar. Sé que podríamos haber llegado a ese oro 2. De 17 victorias. Pero es que ya estaba muy, muy, muy quemada. En fin, gente. Este ha sido el FUT Champion. El FUT Champion de la mala conexión. De la mala conexión de mi casa. Esperemos que para la semana que viene todo vaya mejor. Y hagamos un FUT Champion mejor. Por lo menos jugar todos los partidos. Pero entendedme que estaba muy harta. Muy, muy harta. Creo que jugué 11 partidos. De los cuales gané solamente 2. Perdí 9. Hubo una racha de que perdí 9 partidos seguidos. Y estaba... Estaba muy frustrada. Porque no era culpa del juego. No era culpa de los rivales. Será culpa de mi mala conexión de casa. Así que bueno. Yo creo que ya está solucionado. Que la semana que viene podremos jugar cómodamente. Tranquilamente. Compitiendo normal. Con mi conexión normal. El rival con su conexión normal. Y listo. Algunas veces el juego me favorece a mí. Algunas veces el juego favorece al rival. Que si lo rebote. Que si lo autoblock. Pero cuando tenemos la conexión mala en nuestra propia casa. Contra eso. No hay quien pueda competir. Así que bueno, gente. Que espero que dejéis un buen like. Que ya sabéis que es gratis. Estamos a punto de los 42.000 suscriptores. Yo creo que esta semana ya llegamos. Porque estamos en 41.900. Así que nada. Que un besazo gigante. Que os quiero muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.